¡Ey, yo, Gigi! ¡Ey, yo, Gigi! ¡Síganme! ¡Siempre eres el mejor! Porque ella quien es mala presumida Ella cree en que yo soy muy mediocre Aunque creo que tú le gustas mucho ¡Nunca lo harás! ¡Nunca lo harás! Ella se volvió tan sexy y hermosa Esto no es su culpa Seguramente solo es un nuevo maquillaje Solamente es eso De verdad es nuevo Los oscuros ojos de una bestia Estaba mareada, solo es puramente Siempre eres el mejor Por siempre es el mejor Sin control ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! Siempre eres el mejor ¡No lo quiero! 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 ¡No lo quiero!